Me dijo mi vieja, ¿a dónde vas hijo tan apurado? Le dije, vieja hoy juega la furia, sabes que yo la sigo a todos lados. Perdone mi vieja querida, si un día me lleva la policía, será por defender estos colores, o por haber matado una gallina. Vamos rojo y negro, pongan más huevos, que quiero salir campeón de nuevo. Este es el año, para dar la vuelta, y juntos volver a la glorietad. Un día me dijo mi vieja... Bueno, Carmales, muchas gracias por acompañarme. Ahora vamos a estar viendo el partido del Latras contra el América. El Latras viene perdiendo tres partidos, y el América viene ganando tres. Así que, completamente diferentes historias, pero el fútbol es cabrón, y en el fútbol sí hay milagros. Ya regresó Herrera, gracias a Dios, nos hizo mucha falta las semanas anteriores. No estoy diciendo que sea muy chingón y nada, pero se aporta mucho al ataque. Y en las semanas anteriores se vio, fue muy obvio que nos hacía falta. Ojalá y regrese con el mismo nivel que traía. Antes de entrar al video, les quiero pedir que me dejen un like, que se suscriban, y que le aprieten a la campanita para que les notifique cada que suba un video. Empezó muy intenso el América, y el Latras no se lo esperaba, ni se nota. No mamen, cabrones, qué mal están marcando. Fuera de pedo, defensivamente estamos valiendo verga. Qué mal está marcando esta defensa. No sé cuál sea el pedo, no sé qué tenga que cambiar, pero... Así no vamos a hacer ni madres. Con esta defensa no vamos a llegar a ni un lado. Suena lógico. El Latras tiene que empezar a salir, a controlar el balón, porque no puede salir casi. El América está al frente y ya debería de estar ganando, la neta. No quiero ser gacho, pero creo que ya va a ser hora de... Qué perro golazo, no mames. Ah, pinche cabecita, eh. Merecido. Merece ganar el América. El Latras, pues, tuvo sus llegadas, pero ha sido mejor el América. Y creo que es justo ganador. Hasta ahorita es justo ganador. Ojalá y pueda mejorar el Latras, pero no se ve por dónde. Ya estaba llegando demasiado y... No, no se le ve respuesta al Latras. Va a estar cabrón el día de hoy. Por favor, reaccionen, cabrones. No quiero salir goleado ni nada de eso. Salud. No me quería enojar, pero, pues... Tenemos equipo, cabrones, y... No jugamos a nada. Nada, da coraje. Son putas mamadas. No tiene el mínimo sentido. No mames. ¿Qué le pasó a mi defensa? Pasan como si nada. ¿Qué putas marcan? ¿Qué pedo? Son putas mamadas estas. Tenemos equipo, cabrón. Creo que ya es hora de dejar ir a este Mora. Y, pues, gracias. Pero he escuchado que este el Jimmy Lozano anda por estos rumbos. Y, sí, que llegue. Porque ya estas son putas mamadas. Ya, ya, ya. Obviamente este es mi equipo. Y lo voy a apoyar siempre. Pero no me voy a callar el hocico. Discúlpenme. Otra pinche peda triste. Mi pedo. Salud. Tiro libre para el Atlas. Pero está lejos. No creo que sea para el huevo. No creo que pueda con esa distancia. Pero, a ver. Porque le tira bien. ¡Golazo, cabrones! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Puta madre! ¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Pinche huevo! ¡No mames! ¡Qué golazo te acabas de aventar, eh! No sé si es error del portero. Porque si va colocado el tiro. Pero creo que sí llegaba. ¿Entiendes? Yo la neta creo que sí la caga. Creo que sí era alcanzable. Pero, pues chido. Gol para nosotros y estamos a uno de empatar. Y, pues, creo que hasta se puede remontar. ¡Venga, cabrones! ¡Salud! Ya se nos va a acabar la tequila, eh. ¡Arruinas todo! Si hay muchos goles, me va a tocar mezclar. Porque ya nomás tengo Hennessy y un tipo de whisky. La neta, no sé ni qué sea. Pero, pues, es alcohólico y, pues... A ver. A ver, ¿verdad? A ver cuántos goles nos toca. Ya nos vamos al break. Nos vamos al segundo tiempo. Perdiendo dos goles a uno. Creo que Mura puede hacer ajustes. Creo que le tiene que dar chance a Chalá. Ah, la neta, yo ya quiero que meta este Trejo. Trejo le ha metido unos golazos a la América. Como que tiene buena suerte contra ese equipo. Pero, pues sí. Ya con eso le voy a entrar a... Mi mundo loco. Aparentemente, el debate eterno de quién es el mejor de todos los tiempos continúa. Lo digo porque yo pensé que ya había terminado. Yo pensé que ese debate terminó en cuanto terminó el Mundial. La neta, no sé cómo es que todavía pueden comparar. Obviamente, uno ya lo ha ganado todo. El otro, pues casi todo, lamentablemente. No los entiendo, la neta. Si Cristiano haya salido campeón del mundo con Portugal, ustedes estuvieran diciendo lo mismo. ¿Verdad? Que Cristiano es mejor porque ya es campeón del mundo. Sería válido. ¿Cómo es válido decir que Messi es mejor por ser campeón del mundo? Ya pudo ganarlo todo. Hay que ser honestos. ¿Cómo es que todavía quieren elevar a Cristiano a ese nivel? No lo entiendo. Creo que esto ya quedó muy, muy decidido. ¿O estoy mal? No sé. Y no es por ofender a nadie. Yo siempre lo he dicho. Yo fui más fan de Ronaldo que de Messi. Pero tampoco no estoy ciego. Y veo lo que es Messi. No sé, la neta. Déjenme saber. Pero yo pensé que ya estaba terminado ese debate. Pues sí, cabrones. Ya va a empezar el segundo tiempo. Ojalá y se haya cambios. Como les digo, ya quiero ver jugando a Chalá. Es muy rápido y puede cambiar un puto juego. Lo ha hecho y creo que sí puede. Si no empata o gana hoy, creo que ya se va a mora. No creo que le tengan más paciencia. Pero quién sabe. Aparentemente este grupo Orlegui también es bastante codo. Es verdad. Me quiero animar a decir que empezó mejor el Atlas el segundo tiempo. No quiero decir que está dominando al América ni nada de eso. Pero se ve mejor. En el primer tiempo creo que sí dominó el América al Atlas. Aunque también tuvo sus llegadas peligrosas. Obviamente no estoy diciendo que el Atlas está dominando al América. Nada que ver. En el primer tiempo fue mucho mejor el América que el Atlas. Merece estar ganando dos goles por cero. Si no es que más. Solamente estoy diciendo que el Atlas ya como que aniveló poquito el golazo. ¡No mames! ¡Golazo! ¡No mames cabrón! Tus pinches piernas son benditas. Esto lo ganamos. Se remonta. Esto lo gana el Atlas. ¡Venga cabrones! ¡Sí se puede! Va a haber más goles cabrones. Ahora se gana. ¡Salud! Benjamín Moura ya sabe que no puede perder. Ya sabe que está a una o dos derrotas más de que lo manden a la verga. Y valió madre su puto sueño. Quedó muy en claro que el fútbol mexicano no es Malasia. Y convirtió un pinche equipo bicampeón en... ¡Esto! ¡Que no mames! ¡Oh shit! ¡No mames! Acaba de salvar el Atlas. Poste. Puede ser para cualquiera. Según yo estoy muy seguro de que el Atlas lo va a ganar y... Y el América sigue llegando. También no va a estar tan fácil. Ya valió madre. Estamos en el minuto 85 y Moura ya ha hecho todo para atrás. Ya está más defensivo que nada. Ya solamente dejó a Quiñones arriba y... No creo que nos aguante. Esto creo que es un error. Pero... A ver. Ojalá. Ojalá y resulte. No sé si sea yo, pero como que bajó la intensidad mucho en cuanto entró el segundo del Atlas. Como que los dos ya dijeron... ¡Ahí muere! Hay que quede. Sí hubo llegadas, pero ya no igual. Ya los dos ya más cansados. Más... A puro pelotazo. No sé. Siento como que bajó mucho de intensidad. Siento que el final del partido era para más. No se le sienten las ganas a ni uno de los dos. El partido se empató dos a dos cabrones. Lamentablemente no nos pudimos llevar los tres puntos. Pero gracias a Dios nos pudimos llevar uno. Y digo gracias a Dios porque íbamos perdiendo 2-0. Y el huevo Lozano nos regaló dos joyitas. Ahora sí que posiblemente lo mejor que hemos visto esta temporada. ¡Empatamos! No me voy tan feliz al 100, pero tampoco no estoy tan encabronado. Ni pedo. Yo ahí ya la voy dejando cabrones. Muchas gracias por acompañarme. Mañana voy a estar accionando al juego del Manchester United contra el Newcastle en la final. Por si no lo saben, los tres equipos de mis amores son los Raiders, el Atlas y el Manchester United. Cualquier otro equipo me vale pa' pura verga lo que le pase. Estos son los tres que me sacan la emoción, que me sacan el amor. Y mañana voy a estar accionando a la final. Yo sé que es para la Carabao Cup, que no importa mucho, pero chinga su madre. Es una copa y se tiene que ganar, ya saben. Pero pues sí, muchas gracias por acompañarme. No olviden dejarme un like. Suscríbanse. Que nos vemos pa' la otra. Si les gusta mi contenido, háganme el favor de dejarme un like, suscríbanse y chequen estos videos que creo que les van a gustar.